Hola, ¿cómo estás Hernán? Bueno, acá te voy a hacer la recapitulación de la primera clase. Vimos en principio cómo durante el Down Swim tenías la tendencia a llevar tu centro de masa hacia adelante demasiado rápido, ves con la cabeza. Lo que hacía que a esta altura del Swim, tu columna quedara demasiado inclinada para la izquierda. Entonces producías un ángulo de ataque demasiado de afuera hacia adentro y muy empinado. Entonces empezamos a hacer el Drill del Béisbolista. Fíjate cómo eso enseguida mejora la posición de tu brazo derecho a esta altura del Swim. Ves cómo lo conecta mucho más al cuerpo, hace que las rodillas puedan avanzar y los muslos puedan girar. Y cuando estés pegando vas a estar con la columna mucho más tilteada hacia la derecha. Vamos a darle muy duro a eso para que puedas mejorar tu ángulo de ataque y pegar con Drill. Porque hay mucho de este ejercicio del Béisbolista. Mirate cómo mejora la secuencia. Totalmente natural los movimientos, no tenés que pensar en absolutamente nada. Y también vimos el tema de la postura sentir. La cadera más adelantada, el grip más adelantado, ¿para qué? Para poder sacar más para adentro y después poder pegar más para afuera. Abrazo, Ramos.